Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Katia y el día de hoy voy a estar haciendo un video acerca de perfumes. El día de hoy voy a estar dejándoles el tag de los perfumes. Este tag ya está un poco viejito y hace mucho que yo lo había visto y ya tenía muchas ganas de hacerlo porque la verdad que sí me llama mucho la atención compartirles pues algo de mi colección de perfumes. Así que bueno, vamos a comenzar con este video. La primera pregunta es ¿cuántos perfumes hay en mi colección? Y la verdad es que no me gusta contarlos, pero son un poquito más de 100 yo creo. Sí, yo creo que un poquito más de 100 perfumes en total. La segunda pregunta es ¿cuál es tu perfume más caro? Este es Velvet Vanilla. Es un perfume de mancera con notas de pera, grosella negra, nardos, jazmín, vainilla, rosa. Huele súper rico y también es uno de mis perfumes más duraderos. Y si es el más carito cuesta aproximadamente como $2,000, $2,500 pesos más o menos. También es uno de mis perfumes favoritos. A mí me encanta. La siguiente pregunta es ¿cuál es mi perfume más económico? Delicia Algodón y Delicia Bon Bon de Arabella. Tienen un costo de los $80 pesos aproximadamente. Huelen súper rico. Uno es Dupe a Bon Bon de Victor & Rolf y el otro es Dupe a Meao de Katy Perry. Este Delicia Bon Bon me recuerda muchísimo a Bon Bon de Victor & Rolf. La verdad es que son súper parecidos. Y Delicia Algodón como ya les había comentado antes en mis videos. Este es un Dupe de Meao de Katy Perry. También me encanta. Mi perfume favorito primavera-verano. Este sin duda tiene que ser Daisy o Sofresh de Marc Jacobs. Es un perfume súper rico que me recuerda un olor a plátano. Aunque no tenga esa nota, yo siento que huele a eso. A un plátano fresco. Es delicioso. Y otra opción también sería Bright Crystal de Versace. Este perfume es súper fresco. Ideal para el verano, para esos días que hace muchísimo calor. Para eso me gusta utilizar. La siguiente pregunta ¿perfume para otoño-invierno? Sin duda Alien. Mi perfume favorito de todo el mundo. Es un perfume súper rico, súper dulce, muy potente. Ideal para el otoño. Me encanta utilizarlo en otoño. Una excelente opción. Y también Black Opium Eau de Toilette. Este perfume es uno de esos perfumes muy abrazables. Es muy rico. Me encanta. Me siento muy como a gusto con él. Perfume para arrasar. Este sin duda tendría que ser Flower Bomb Nectar. Es un perfume muy potente, muy rico. Que me hace sentir bonita, empoderada. Con el que no vas a pasar desapercibida. Es muy característico ese aroma. Con su nota de pólvora. Es súper rico, súper dulce. Me encanta. Perfume favorito de todos los tiempos. Alien de Mugler y Alien de Thierry Mugler. Me encantan estos perfumes. Uno de mis aromas favoritos de todo el mundo. De verdad que es súper rico. A mí me encanta demasiado. Soy adicta a este perfume. No podría no tenerlo en mi colección. Siempre me gusta usarlo. Perfume que me recuerda a mi infancia. Sin duda tiene que ser uno que me recuerde a un dulce. Y este es Sweet de Lolita Lempica. Porque me recuerda a las paletas de cereza, de caramelo. Como a las Tupsy Pop. Así me recuerda este perfume. Es delicioso. La verdad es que a mí sí me gusta muchísimo. Un aroma súper dulce a cereza. ¿Cuál es el perfume que menos te gusta de tu colección? Esta fue un poquito difícil, pero Flower Bomb de Victor & Rolf. No sé por qué. Este perfume me gustaba muchísimo. Pero un día lo utilicé en tiempo de calor. Me pasó igual con La Vida Esbella. Lo usé en tiempo de calor y ya no lo aguanto. Perfume que no soporto oler a otros. Este es súper fácil. Flower by Kenzo. No lo soporto. Me duele muchísimo la cabeza cuando lo huelo en quien sea y más en mí. De verdad es un aroma que no, no puedo soportar. Y por eso no lo tengo. Perfumes que encabezan mi lista de deseos. Esa es interminable. Pero por el momento. Daisy Osofresh Twinkle. No saben cuánto he buscado ese perfume. Y me encantaría tenerlo en mi colección. Último perfume que compraste. Esto no fue una compra. Más bien fue un intercambio. Y fue Ángel O'Crossier de Terry Mugler. Este perfume lo intercambié con mi amiga Evelyn. Lo intercambié así como también Black Opium de YSL. Hicimos un intercambio de perfumes. Y me encantaron estos dos. Así que muchas gracias Evelyn por hacer este intercambio conmigo. Porque me encantaron estos perfumes. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden suscribirse a mi canal. No olviden darle like a este video. No olviden seguirme en YouTube. No olviden seguirme en Instagram. En TikTok. No olviden que aquí les voy a dejar todas mis redes. Les voy a dejar los nombres de los perfumes. Porque siempre me los piden. Y me dicen ¿por qué no los pones? Pero sí los pongo. A veces se me olvidó ponernos en el momento. Pero ya después les estoy añadiendo a la cajita de información. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.